No es ser vista, es ser recordada. Es sentirte la estrella del show. Sentirte tan bien en tu propia piel como con un hermoso vestido de noche. Es lucir tan bien que no te puedan ignorar. Es siempre estar en las manos correctas. Es mucho más que seducción. Es simplemente perfección. ¡Gracias!